A ver, pero para ello tenemos que convocar aquí el ritual de la magia, ¿vale? Esto que se vea bien, me encanta, porque no se nos caiga nada, ¿eh? Bueno, obviamente los huevos mágicos, después hay que hacer el ritual con otra cosa, que no... A ver, aquí no, lo tengo aquí. Tengo que hacer un líquido, un líquido yo, ¿eh? Eso. Ahí le ponemos un poco de tinta. Ah, sí, así es. Ese es el ritual para que venga la nueva edición en forma de cartel de este Pirineos Mágicos, décima edición.